¿Quiere eliminar tu gran barriga? Bebe esto dos veces al día. Muchas personas tienen una enorme barriga o panza. Hay varias causas. La primera puede ser por comer en exceso. Es probable que tenga una digestión muy lenta. La segunda, acumulación de líquidos en el abdomen. Todo esto causa presión arterial alta, problemas del corazón, venas y arterias tapadas y diabetes. Es muy importante que baje su barriga. Recordarle, si aún no estás suscrito a nuestro canal de salud, suscríbase y dale un like al video. El remedio que vamos a preparar es de un solo ingrediente. Te ayudará a bajar tu panza, ya que es diurético, desentorzica el cuerpo y limpia la sangre de toxinas. Regula la mala digestión y el tránsito intestinal y elimina el colesterol malo. Estamos hablando del perejil. Solo va a necesitar un bonche o un manojo de perejil. Lo lava bien, lo desinfecta y lo pone en una olla. Luego le agrega un galón de agua. Ahora lo debe llevar al fuego. Debe esperar que empiece a hervir. Una vez empezó a hervir, lo destapa y lo deja reposar hasta que enfríe completamente. Una vez está frío, lo cuela. Lo envasa en un galón o cualquier envase y lo lleva a la nevera. Esta bebida la puede tomar tanto frío como caliente. Pero les recomiendo que no la deje por más de seis días. El modo de uso de esta bebida va a tomar un vaso en una ayuna durante 14 días. También va a tomar otro vaso una hora antes de ir a dormir. O sea, dos vasos al día durante 14 días. Y le aseguro que su panza se va a desinflar. No olvides darle un like al video y si aún no estás suscrito a nuestro canal de salud, suscríbase. Si te gustó esta receta y te puede ser útil, déjeme un corazón. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga. Hola, hola, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Adiós, hasta el próximo video.